Miren mis hermosos, ya casi se acerca, ya casi está en los premios de la academia, los Oscar de 2018 Y otra película más se estreno para mejor película en esta categoría Y estoy hablando de The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono The Post está dirigida por el maestro indiscutible, ya maestro Dios del Cine Steven Spielberg, y está protagonizada por Tom Hanks, maestro en actuación, maestro de maestros Y Meryl Streep, maestra de maestra en actuación también Meryl Streep es Meryl Streep acá Miren mis, ¿y qué es lo más chingón de esta película? Lo más chingón de esta película es la historia que te manejan, el misterio que envuelve esta película Si van a conseguir estos papeles del Pentágono o no, y qué consecuencias va a haber después También otra cosa muy chingón en la película son las actuaciones Obviamente Tom Hanks y Meryl Streep, ellos dan lo mejor de sí O sea, es que, pues, Tom Hanks y Meryl Streep Otra cosa muy chingón es el movimiento de cámaras de aquí, Steven Spielberg Hace un ritmo como de rapidez, como de que todos están deprisa, como que todos tienen un apuro Todos están apresurados por conseguir esos papeles para ser los primeros a sacar una noticia Y aquí vas a ver el mundo del periodismo Si te gustó Spotlight o la serie Newsroom, esta película te va a encantar, te va a interesar mucho Aquí te dan más área de este mundo del periodismo, de las noticias Todo lo que involucra en sacar una noticia El cómo, los valores, las consecuencias que van a haber después También la libertad de expresión La película toca el tema de las mujeres Y su opresión aquí Y también de su libertad de expresión Porque aquí vemos la vida de la protagonista que la hace Meryl Streep Que es una mujer emprendedora ¡Poderosa! Pero está rodeada de muchos hombres machistas Que no la dejan expresarse, que no la dejan hacer muchas cosas Pero aquí Tom Hanks no está en esa área, en ese circulito de machistas Porque él es bueno ¡Ah! Pero, pero mis nenes ¡Ah! Aquí va lo más pincha de la película Sí, mis nenes Es que esta película se siente como la típica película de Steven Spielberg Que sí, que es dramática Tiene momentos de monólogos de las protagonistas Un momento solo Dicen un speech Para que todos se motiven Para que tú como audiencia te motives Te exaltes Pero sabemos que al final todo va a ir bien Y más porque esta película está basada en historias reales Entonces obviamente sabemos lo que pasó Que sí consiguieron los papeles Que pasó lo que pasó Creo que es mejor Puente de espías y Lincoln Que también están dirigidas por Spielberg Porque esas dos nos dan otra atmósfera más dramática Más de tensión, más oscuro Que no sabemos qué va a pasar el último Aunque también están basados en una parte de la historia americana Pero aquí tiene como que este tonito de Spielberg Que todo va a salir bien Que no hay ningún problema Que todo se va a resolver rápido Y pues también las actuaciones De... Tanto de Tom Hanks Y de Meryl Streep Son buenas Pero vemos como... Tom Hanks como Tom Hanks Meryl Streep como Meryl Streep Estos dos tienen actuaciones mejores Que ya hemos visto antes Pero aquí no tienen un papel sobresaliente Entonces no... Es como que... Ah... Pues... Está bien Pero sí Y por eso miren vamos a ir al ranking Con Cheve en mano Esta película la voy a dar Sí, la voy a dar cuatro cheves Cuatro cheves miren es porque Se siente... Un poco rosa Más o menos No tiene esa tensión Como Dark and Sour Que no sabe lo que va a pasar Aunque está basada en una historia real Que ya sabemos el final Si ya hemos leído la historia Pero aquí ya sabemos que todo va a salir bien Una típica película de Steven Spielberg Por eso miren si les gustó el video Denle manita arriba Si no les gustó también manita arriba Comenten que les pareció The Post Los oscuros secretos del pentágono Díganme en mis redes sociales Instagram, Facebook Y en StarDots Donde son reacciones de películas De trailers Suscríbanse a mi canal YouTube por favor Y después pican la campanita Porque sepan cuando subo videos Y ya saben que la vida es mucho mejor Con Cheve en mano Uh ¿A qué me va a chingar esta película? Pues la hija de Manny Streep Que ahí sale nada más Así nada más Unas escenitas Para decir que Voy a interiñar con el personaje de Manny Streep Pero no hago nada en toda la película Pero está bien Salió en The Glow Y es la esposa de uno de los Franco Me enamoré ¡Ah!